Luego de que las y los diputados locales en el Congreso del Estado de Oaxaca despidieron el periodo ordinario de sesiones sin desahogar la armonización de la reforma educativa, en entrevista vía telefónica, el diputado por el Partido Revolucionario Institucional, Adolfo Toledo Infanzón, comentó que aún quedan pendientes seis iniciativas involucradas con la reforma. El tema es ser las comisiones, es decir, el tema es que uno puede revisar con estas comisiones, como son la educación, como son las comisiones administrativas de justicia, pues para revisar y analizar y poder tener una definición lo más pronto posible para poder tener una modificación de la ley estatal de educación de acuerdo a estas propuestas de esta iniciativa. Explicó que el PRI está dispuesto a armonizar la ley en la entidad oaxaqueña, sin embargo comentó que se acatarán a las órdenes del gobierno federal. Yo creo que no tiene nada que ver con la economía de Oaxaca porque hay clases en todos los planteles y el que el magisterio se esté manifestando va más allá del tema de la educación de Oaxaca, como las movilizaciones del día de hoy, que son en respuesta a los hechos sucedidos con los alumnos de la normal de Ayotzinapa en Guerrero. Es que hay mucha confusión, o sea, el gobernador ha dado entrada a una iniciativa de él, el magisterio a otra denominada PT o el PRI, está dispuesto a que se armonice, acá hay una más que armonizar, que haya una ley estatal de educación, porque ya hay una ley federal que está funcionando y con armonización o sin armonización en Oaxaca va a ser ley federal de educación. Pese al descontento de los restauranteros oaxaqueños, quienes aseguraron estar en la quiebra tras la instalación del plantón rotativo representativo en el Zócalo Capitalino, el legislador comentó que la prolongación de la ley no tiene nada que ver con la economía de los inconformes. Allá hay una ley federal de educación que con armonización o sin armonización en la legislación local va a entrar en operación y ya está en operación y lo único que se va a tener que revisar en el mes de enero es la situación de las evaluaciones de la nómina del magisterio. Con imágenes de Citlal y Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.